Por la calle del cariño Por la calle del cariño nos quisimos En un paseo de caricias nos juramos Casi sobraron las palabras que dijimos Rebozaban los motivos para locamente amarnos Dios del amor y el destino lo han querido Que nacimos y vivimos para nunca separarnos Y tú ya lo verás Y lo veremos todos los que estemos vivos Y todos lo verán Todos ustedes que hoy presentes son testigos Y tú ya lo verás Como lo vio la quieta calle del cariño El mundo lo verá Como serás tú mi mujer, yo tu marido Grabados quedarán En dos anillos tu nombre junto al mío Por la calle del cariño un primer beso Y dos rosas rojas fueron nuestros labios Nos miraron luna, estrellas y luceros Iluminando la ilusión de nuestros pasos Por nuestra calle siempre vuelvo a caminar Pero su placa indicativa no la miro Para nosotros siempre ha sido y será Toda una eternidad Quieta calle del cariño Tal vez un día Nuestros hijos volverán Nuestra huella seguirán Por los pasos que anduvimos Y tú ya lo verás Y lo veremos Todos los que estemos vivos Y todos lo verán Todos ustedes que hoy presentes son testigos Y tú ya lo verás Como lo vio la quieta calle del cariño Y el mundo lo verá Como seré yo tu mujer y tú mi marido Grabados quedarán En dos anillos tu nombre junto al mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!